...albert H. Cipriani, 1400 metros, 7 furlones, el juez espera el momento preciso, allá van los participantes, retrasa un poquitico, el número 6 stays with me, por la parte exterior a la punta, Real Onofre ataca Rey Teza y ya va al primer lugar, Real Onofre corre segundo, en el tercero se ubica Supremo, en el cuarto lugar anda Panzer Barcelona, quinto corre el ejemplar Blue Black por la parte interior, sexto está tratando de avanzar por el centro de la cancha, el ejemplar el My Living Mate, en el penúltimo Mr. Alan con el ejemplar Stay With Me, están recorriendo el primer cuarto de Villa, en 22 segundos, 3 quintos, el Moro Rey Teza está dominando por medio largo a Real Onofre que lo controla, en el tercero por la parte interior Panzer Barcelona, cuarto Supremo, quinto viene Blue Black e insiste My Living Mate con buen accionar, 600 metros para el final, Rey Teza pone 1.5 de ventaja y se aproxima a la última curva, Rey Teza adelante con 3 largos, segundo corre Real Onofre, mejora para el tercer puesto el ejemplar Panzer Barcelona con Blue Black, cuando entran al derecho, Rey Teza dejó 45.3 en la media milla y sigue dominando el clásico Albert H. Cipriani, Real Onofre en el segundo, Blue Black ataca con fuerza por la parte exterior de la pista, Rey Teza está adelante en el clásico, ataca Blue Black, pero para el segundo puesto se les viene Rey Teza, el hijo de Jopiter Provious, adelante por 3.5, Rey Teza. Segundo Blue Black, tercero Mr. Alan, cuarto Supremo, quinto Real Onofre, lejos en el sexto lugar Stay With Me, penúltimo Panzer Barcelona, último My Living Mate, victoria para... Segundo Blue Black, tercero Mr. Alan, cuarto Supremo, quinto Real Onofre, lejos en el segundo, Segundo Blue Black, tercero Mr. Alan, cuarto Supremo, quinto Real Onofre, lejos en el segundo, Gracias por ver el video.